Sonsol y Sonega competirá contra Jorge Javier Vázquez durante la emisión de Sálvame. Atentos a la jugada de Antena 3. Como ya sabréis, Antena 3 emite Amar es para siempre y a continuación Tierra Amarga, una serie turca que lidera frente a Sálvame. El problema llega cuando comienza Boom, ya que parte del público de la cadena pasa a Telecinco. La cosa cambia con el inicio del todopoderoso pasapalabra, ahí no hay rival que valga. Por ese motivo, Atresmedia necesita fortalecer la tarde, para no tener ningún agujero por el que se le fuge el share. Sonsol y Sonega, por lo tanto, tendrá como objetivo mantener a los espectadores en Antena 3 y evitar que se pasen a Sálvame. Lo hará con un programa de actualidad en el sentido más amplio de la palabra, puesto que no será solo informativo. Se espera que sea un magachín con ciertas dosis de entretenimiento y quizá también información de crónica social. Con esta nueva jugada de Antena 3, Sálvame podría perder la poca audiencia que aún les queda.